Amigos, nos encontramos en la plaza principal de Comitán de Domínguez en el estado de Chiapas, que fue fundada en 1528 por los dominicos, poco después de la llegada de los españoles. Hoy estamos aquí para descubrir platillos que sólo los comitecos saben preparar. Soy Miguel y los invito a me acompañen por la Ruta del Sabor. Comitán de Domínguez se encuentra localizada al oriente del estado de Chiapas y en el centro de la región fronteriza. Balum Canan, nombre prehispánico de Comitán, que quiere decir lugar de las nueve estrellas, fue fundado por un grupo de indígenas celtales, siendo sometida su población por los aztecas en 1486. Quienes le pusieron el nombre de Comitán, que significa donde abundan las fiebres. Actualmente, el lugar es considerado como zona de monumentos históricos protegida por el estado. Amigos, estamos muy contentos aquí en Comitán y ahora me encuentro en la casa de la familia Domínguez Torija. Y estoy con la hija pequeña, con Ceci. Sí, y ella nos va a enseñar a preparar algo que encontramos en todo Comitán y que se llama como Ceci. Son picles. Picles. Ajá. ¿Qué serán los picles? Pues son verduras al vapor. Ajá. Este, que algunas de las verduras se sofríen y otras se hierven. ¿Cuáles son los ingredientes para preparar los picles? Bueno, los ingredientes, como aquí podemos ver, son los chiles jalapeños. Muy bien. Este, zanahoria, cebolla, jilotes, este, azúcar, este, aceite, coliflor y palmito. Ajá. Este, sal, este, tomillo y, este, laurel. Tomillo y laurel. Sí. Oye, para la gente que no sabe qué son los jilotes o que nunca lo había oído, pues son los celotitos estos tiernos. Sí, estos tiernos. Y otra cosa, el palmito. El palmito. A ver, cuéntanos el palmito. Mire nada más. El palmito es el corazón de la palma. Ajá. Este, por lo regular se utiliza lo que es la parte del centro. Por ejemplo, es esto. Miren, aquí lo podemos ver ya mucho más claro. Ajá. Y tiene como distintas capas, ¿no? Sí. Como si fuera, pues, la corteza. Sí. Como la formación de la corteza. Y esto se puede ver como el centro está mucho más tiernito. Claro que sí. A ver, lo primero entonces, la zanahoria. Sí, pues ya tenerlas peladitas y todo. Yo te voy a ayudar si quieres. Bueno. Va hervido la coliflor, este, el palmito y, este, el... El jilote. El jilote. O los elotitos tiernos. Entonces, estos los tienes ya, aquí ya están precocidos. Ya están precocidos. ¿Cuánto tiempo lo pusiste para...? Pues, más o menos como unos 10 minutos, dependiendo. Por ejemplo, esto es, como se pone, este, en agua hirviendo, es, lleva menos, como 5 minutos. Lo que lleva más tiempo es esto. Muy bien. Entonces, aceite. Sí, ahorita le vamos a incorporar aceite y un poquito de sal. Muy bien. Te paso la sal. Sí, para que vayan agarrando, este, sabores. Así. Un poquitito. Poquitito y dices que vamos a ir incorporando sal poco a poco, según. Sí, poco a poco. Dependiendo de cómo vaya pidiendo, ¿verdad? Ya están las zanahorias, Ceci. Sí, ya están. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque se le tiene que, ahora sí que se le tiene que probar tantito, este, y ya, ya está en un... Que esté un poquito más suave. Sí, un poquito más suave. Bueno, muy bien. Seguimos con... Pues ahorita se le incorpora lo que es, este, la cebolla. Muy bien. Ajá. Creo que acá no va a ser necesario toda la cebolla. Pero está bien tener de más. Bueno, la cebolla ya, como que se alcanzó a acitronar. Sí, así es. Ese sería el punto. Ajá. Y ahorita se le incorpora lo que es, este, el chile. El chile. Muy bien. Me decías, Ceci, que hay que estar revolviendo constantemente. Sí. Aquí se están apreciando ya los colores. Claro. Ya empieza a tomar color y sabor, Ceci. ¿Sal aquí? No. Este, sí. Un poquitín. Un poquitín de sal. Fíjense como la técnica de Ceci es cada nuevo ingrediente que agregamos, un poquito de sal. Un poquito de sal. ¿Cómo va aquello, Ceci? No, pues ya está. Yo pienso que ahorita ya le ponemos el agua. Este, se le incorpora el agua para ya seguir con los demás ingredientes. Entonces, ahí va. Sí. Cebolla, zanahoria, chile y sal. Sí, así es. Está muy bien. Y agua. Sí. Empezamos por el palmito. Sí. El palmito. Acá. Eso se lo ponemos todo como es poquito. Ajá. Listo. La coliflor. Y luego sería la coliflor. Ajá. Ahorita le incorporamos lo que es este, el vinagre. Muy bien. Una cucharada y media por lo regular. Muy bien. Porque si no ya queda muy ácido. Claro. Es nada más para darle... Hay que ser cuidadosos con el vinagre. Sí, porque si no, este, queda muy ácido y ya no, ya no es rico. Muy bien. Ajá. Ahorita, este, le incorporamos lo que son las especies. Y tienes allá tu laurel. Laurel. Y aquí es el tomillo. Y el tomillo. ¿Ya? Tomillo. Ahora. Azúcar. Azúcar. Por lo regular, para que tenga más sabor con la mano. Claro. Y sal. Ahí está. Ya incorporamos todos los ingredientes. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Yo pienso que como unos 15 minutos, porque el fuego está, este... Está bueno, está tremendo. Como pueden darse cuenta, estamos, Ceci y yo, sufriendo aquí con el calor. Sí. Pues yo me voy a quedar aquí con Ceci, como nos dijo, 15, 20 minutos más. Y además, incorporando sal y azúcar si es necesario, ya también depende del gusto de cada quien. Es cierto. Y volvemos aquí en la ruta del sabor, porque este es solo el principio, estamos con Ceci, pero vienen las demás hermanas Domínguez. listos con todo lo que preparamos el día de hoy, o más bien dicho, con lo que Ceci y Carmelita prepararon para nosotros hoy. Ajá, sí. Los picles, Carmelita. Están riquísimos. Sí, ¿qué te gusta más? Los elotes o los filotes. Voy a probar los filotes o elotitos tiernos. Son ricos, ¿eh? ¿Sabes qué le da de verdad un sabor único? El saborcito dulce. Dulce. Qué delicia. Y no pica mucho, entonces, créanme que vale la pena. Y esto entonces, botanita. Y esto entonces, ¿qué le da de verdad?